Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadow Hearts Comeran, mi nombre es Atogs Y bueno, en el último vídeo conocimos al mejor personaje del mundo mundial de los videojuegos, ¿vale? A Joaquín, no sé si tiene apellido ahora que lo pienso Nada, y terminamos, se supone que aquí en Lejabre Valentine, vale, sí, correcto, era el que yo pensaba pero no... en fin Eh, voy a usar una tienda plegable porque no parece que existan las posadas en este juego Vale, me gusta eso de tener todavía... no he hecho nada, ¿vale? No he... No he... Lo diré No he mejorado... estoy lento, ¿eh? No he... Ah, vale, claro Corra de cuero Nah, no voy a comprar accesorios ni nada porque no hace falta Eh, bueno, pues eso Voy a comprar algunas... Algunas de estas Voy a comprar un par de ellas, tampoco Le había dado, pero bueno, volvemos lo mismo de siempre En fin, eh... nos vamos en barco Ah, señora, por favor Nos vamos a ir en barco porque... porque bueno, porque podemos ¿Eres tú o...? Necesito subirme a un barco ya Vale, yo también Es el del ojo auto listo para zarpar Así que habla con el primer oficial cuando estés preparado ¿Tú eres el primer oficial? Pero, loco Pero, ¿sabes? Tú eres el primer oficial petas Este señor me dice que hable con el primer oficial No sé Me falta algo por hacer A lo mejor tengo que volver a... Ese va a decir Bienvenido Si me iba ya Bienvenido, Joachim Fuiste nuestro héroe Me queda algo aquí A lo mejor hay algo que no he pillado Tampoco podía hacer mucho Ah, aquí estáis Estaba esperando El alcalde vino a disculparse Me prometió dejar la tienda en paz para siempre Ahora me siento segura Me siento seguro Pero... ¿Vino aquí? Como lo oyes No me dijo que olvidaría lo del tesoro enterrado Ya puedo relajarme y centrarme en el trabajo Qué alegría, ya, ya Es gracioso porque es que... Básicamente es eso, ¿no? La... Se supone que hay un tesoro Pero la señora no quiere dejar... O sea, no quiere el tesoro No le interesa, ¿no? ¿Por qué no el alcalde que os dice? Oiga, señora Mira, hacemos una cosa Usted me deja bajar Buscar el tesoro O a lo mejor está enterrado No lo sé Y yo con lo que encuentre del tesoro Pues le hago una tienda nueva Con... Yo qué sé Con casinos Y furcias En fin Todo lo que habéis querido Rezaré por un viaje seguro Pasad por aquí Si algún día volvéis Yo aquí, los niños y yo Estaremos encantados de recibiros Ya, ya Hay algo de lo que quiero hablar ¿Por qué se viene con nosotros? ¿Por algún motivo? ¿El qué? Yo también me subo a este barco Ah, vale Yo aquí, los niños y yo Vale Madre mía el cuello ¿Qué? Quiero viajar y elevar mis habilidades Y quién sabe Puede que me encuentre el maestro O en el camino Seguro que quieres venir con nosotros Ya no quedan mareantes en este pueblo Aquí ya no me necesitan La llana me salvó la vida Estaba medio muerta Así Medio muerta al lado de un camino Se lo debo todo Pero llegó la hora de irse Tienes razón, Joaquín Recuerdo cuando eras un murciélago moribundo Pero te recuperaste Ahueca, Lala Porque es gracioso Porque es murciélago Vamos Ya me mostrarás Cómo de fuerte te has hecho en el futuro Gracias, Yaya Gracias Estás de coña, ¿verdad? No vamos a hacer turismo Ni chorradas de esas Yuri, seguro que te preguntas Quién soy realmente Bueno, pues sí, pero Si me dejas acompañaros Puede que te lo digas Eres el hermano de la amiga Hijo de... Ale, haz lo que quieras Todos contentos entonces Gracias por hacerme un hueco Miradín ¿Qué pasa, abuela? Esto me usa aquí para todo Llave salomónica Vale Coloca los emblemas A ver Vamos a leer Selecciona llave salomónica En la segunda página Del menú principal Para ver un viejo mapa Del libro La llave del rey salomón Coloca los emblemas En su posición correcta Dentro de cada región Para liberar su poder Y usarlo como Magia de emblema ¿Qué es? Me dispuse a acabar yo misma Y mira Ahí fue cuando Cuando encontré el libro O sea que encontré el tesoro Al final ¿Qué has excavado? ¿Cuándo te hiciste, Yaya? Jijiji Estaba ansiosa por saber Que era este tesoro ¡Mira la hijaputa! Pero lo único que encontré Fue ese libro mugroso Me habría hecho ilusiones Con algo valioso ¡Mira puta! Caray Es asombroso ¿Te suena algo a ese libro? ¡Qué teto! No cabe duda Es la llave del rey salomón Uno de los grandes libros Negros El libro contiene Una guía De la localización De los 72 demonios Controlados por salomón Los 72 demonios Son los emblemas ¿Vale? Recordad Esos emblemas Que hemos ido recogiendo Emblemas Esos cacharros Que a mí no me sirven de nada ¿Esos son los emblemas? No te pongas a refunfuñar Solo porque no puedes equipártelos Haciendo cucheros Como un crío Me puedo fusionar Con demonios Señorita Cierra el pico Hay pareja Que estamos aquí Y tengo algo muy importante Que decir Así que parad las orejas Se dice que si los demonios Que moran en los emblemas Se colocan correctamente Eso tiene un gran poder Esto no lo recuerdo muy bien Pero ahora en cuanto lo veamos Seguro que sí O sea que hay que colocar Los emblemas en el mapa ¿Y cómo sabemos dónde colocar Cada emblema? Ese es el kit de la cuestión Quizá podamos basarnos En las preferencias Y propiedades de los demonios O sea si son los elementos Y demás Pero el camino es largo Seguro que lo averiguamos Con el tiempo Señora Su regalo no tiene precio Muchas gracias De nada Es un placer Espero que os sea de utilidad Y ahora Con permiso Pero No 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 puedo entrar ahí No puedo entrar ahí Por favor Por favor No Vale Pues vamos a mirar un momentito Salomónica Tenemos diferentes zonas Interesante Que sí Me parece el mapa de Super Mario Pero a lo fiambre Vaya Veis aquí Esto Esto Fade ¿Veis los colorines? ¿No? Es el demonio fantasmagórico Aparece como un hombre oscuro ¿Veis? El aspecto Te explica el aspecto De cada demonio ¿Vale? Y dice este Por ejemplo Dice El demonio fantasmagórico Que aparece como Como una cambiante Nube de polvo Los huracanes del desierto Son reflejos de Amy Y vemos en el dibujo Y decimos Bueno pues Esto Aquí hay huracanes ¿No? Aparece como un hombre oscuro Con piel de leopardo Vive al sur del desierto Donde anhela Los frondosos bosques ¿Vale? Pues Probablemente Sea este ¿No? Porque este El otro es más gráfico ¿Veis? Dice Un hombre pálido Con una cola de serpiente Puede hacer Que él y otros vuelen Ama la muerte Y frecuenta El cementerio eterno Pues de estos sitios Pinta que es este ¿No? Pues así con todos ¿Vale? Y cuando los tengamos todos Pues la verdad Es que no recuerdo Muy bien que pasa Pero bueno De momento Ahora mismo No podemos hacer mucho Ángel vestido de negro De pelo plateado Ama el arte Y habla con demonios De otras áreas Este probablemente sea Pues O aquí Probablemente sea aquí Porque dice Habla con demonios De otras áreas Y tenemos Y aquí está pegado A dos áreas ¿No? Y este Demonio gigante Cubierto por nubes Gobierna las aguas Y controla mareas Y tormentas Más está Más está indefenso En la tierra Bueno A ver Cubierto por nubes Pues será aquí Asumo ¿No? Bosque Mira aquí tenemos Aquí los tenemos Ah no Falta uno Me cago A ver Ángel oscuro Con cabeza de cuervo Puede incitar Guerras y duelos Entre hombres Pues le fascinan Las tragedias románticas Pues será Este ¿No? Que están aquí Como de cachondeo Basado El anciano Con un anciano Con un halcón Sabe todo lo que Ha acontecido Estudia constantemente En su hogar Del bosque costero Pues será Esto que es una casa Al lado del agua Aparece como una mujer Exuberante Capaz de atraer a cualquiera Odia a los hombres Y vive con mujeres Con mujeres bellas Junto al lago Bueno Está fácil Salos Un guerrero Con armadura de plata Es capaz de embrujar Atrapa a hombres y mujeres En su tienda del bosque Lógico Ah, pues sí que lo hacemos todos Citri Capta a los hombres Con la ilusión de una mujer Nadando en el lago Ama a su vecino Gremori Ah, pues Entonces Este Es aquí Ah, no Este es Gremori Vive con mujeres bellas Junto al lago Así que este puede ser aquí Y Ah, no Pero te tenía que dar A cualquier criatura Excepto a Vasago Que lo he puesto A ver Ya me estoy liando yo ¿Vale? Pero ya que lo podemos completar Lo vamos a hacer ¿Vale? Porque Quiero ver lo que pasa Lo voy a quitar todo A ver ¿Este qué es? Este Que tiene pinta De que sí Porque tragedia romántica Y hay como una discusión ¿No? Entre dos hombres Por una mujer Tiene toda la pinta ¿No? Luego Vasago Estudia constantemente En su hogar Del bosque costero Es que tiene pinta De ser este Tío Ah, espérate Claro Ama A ver Capta a los hombres Con la ilusión De una mujer Nadando en el lago Vale Pues este será aquí ¿No? Ama A su vecino Gremori Que es este Gremori Odia a los hombres Y vive Odia a los hombres Y vive con mujeres bellas Junto al lago Espérate No, entonces Como has dicho Gremori Citri Ama a su vecino Gremori Capta a los hombres Con la ilusión Vale Este Entonces Este tiene que ser aquí Y odia a los hombres Y vive con mujeres bellas Junto Este tiene que ser aquí Y hemos dicho Que este Está basado Cerca del cual Ha levantado su mansión Basado es Vale Puede ser que Claro Cerca del cual Ha levantado su mansión Puede ser que este Viva aquí En una mansión Y basado Viva aquí ¿No? Y el que falta ¿Ves? Junto al bosque norte Un ciervo Con aquellos que lo oyen Se enamoran entre sí Sin importar su género Junto a Gremori En el bosque norte Y Gremori Está ahí O sea Esto debería de ir aquí Pero sí Vamos Correcto La verdad En el bosque de la pasión Está en el lugar correcto Cura Ha sido añadido Al emblema Furfur Luminoso Ha sido añadido Al emblema Gremori Congelación Ha sido añadido Andras Raíz rocosa Ha sido añadido A Cephar El guio rojo O sea Básicamente eso Mejoran Todos los emblemas Rayo maligno Ha pasado Maravilloso Ya no sé cuánto acá No sé si tengo alguno más Aquí Me faltan Y aquí Bueno Los tengo puestos Pero bueno Los podré Los quitaré en algún momento Estos como veis No tengo nada Absolutamente Y estos son enormes ¿Vale? Este es más facilito No son solo cuatro ¿No? Cinco Sí Bueno Ese parece que Veis Sigue ahí Pero bueno Que Que ya lo habéis visto ¿No? Cómo va Este es cortito Dame Mira que bien Pues otro motivo Para conseguir Todos los Ah mira Voy a estar La resetear Aria Los quito Y ya está Total Estos parecían fáciles Pero bueno Bueno pues nada Como tenemos Todos esos emblemas Puestos Mejor que mejor Como mágico Esto si no Sin saber Muy bien Esto lo tendré Que mirar En una guía O algo A menos que el juego Me des pistas Que todavía No me da ninguna Tengo algún emblema Que me falte Por equipar Salos Mira Hombre Siempre viene bien Porque así Todos los Toda la magia Es mucho más versátil Pero bueno Pues ahora sí Nos vamos Venga Hasta luego Por favor Dale un rico F1 Que hace tiempo Que no hago nada Sal de la mancha Y hay una diosa Que vela Por nuestra seguridad Maravilloso Llegó la hora De navegar Listo Para partir Listo Pues a Southampton Que nos vamos Yo imagino Que para la pro O sea Si lo podemos Dejar en un buen sitio Wow Por ejemplo UFAN De vacaciones Si queréis ir Si queréis ir a Gales Por desgracia La tormenta Ha causado desprendimientos Y el camino a Carviz Ha estado bloqueado Vaya hombre Va al restaurante Perfecto 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 No sé quién ¿Dónde estáis? Ah, ¿es tú? Sí, Kato. Ha sido un año. No, más... ...a un tiempo. ¿Cómo has estado? ¿Quién es esto? Un amigo de mis días de Shanghái. Sí, eh... La armada de imperio. El agente especial de Masaji Kato. La armada de imperio? Hey, todos te están siendo tan malos. These son tus amigos nuevos? Un grupo muy interesante. Mucho ha sucedido desde que nos conocimos. Pero ¿y tú? Has cambiado tu look desde la última vez que te vi. Bueno, sí. Mucho ha sucedido conmigo también. Es un trabajo difícil. Ser un diplomata. Solo llegué a Nueva York esta mañana. Y ahora, debido a esta tormenta, tengo que cancelar mi viaje a Londres. El mismo viejo Cato. Todavía seguiendo las ordenes, veo. Estamos en la misma situación. Un descanso nos dejó de ir a Wales. Wales? Sí, Wales. ¿Has ido a Wales antes? No. Pero escuché mucho sobre esto. Parece un lugar interesante. No. No hay nada allí. Probablemente solo un montón de locos locos. No hay nada allí. No hay nada allí. Claro. No hay nada allí. Tengo de ronda. Sí que haces. No hay nada allí. Original 那vesti. No lo recuerdo, ¿eh? Yo lo digo por suponer. Ya lo he dicho, que de este juego recuerdo muy poco. En ronda, al oeste hay una mina con toneladas de carbón y plata. Tenía forma de hacer un lugar alegre. Hasta los FPS bailando. Entonces llegó la guerra. Y el precio del carbón se disparó. Así que trabajaban de sol a sol. Pero un día ocurrió una desgracia. ¿Un accidente? Eso mismo, una explosión en lo más profundo de la mina. Incomunicado un centenar de hombres. ¿Y qué pasó con la mina? Allí ya no queda nadie. Completamente desierta. Excepto por los fantasmas y monstruos que se pasean por allí. ¿Quieres que la atravesemos? Hombre, por favor. Se fue lo que os decía yo. Se mueve mucho este señor. Le pasará algo. Es alcohólico, ¿vale? Mira, intento haceros un favor. No me mires así. ¿Cómo entendí que teníais prisa por llegar a Gales? Yo no le veo la pega, claro. Piensa un poco. ¿No crees que te precipitas como siempre? Por eso no le veo pega. Si dice que es el camino más corto. No tenemos elección. La reapertura del camino de Cardiff puede llevar días. ¡Qué peto! Y le pegan en el gorro. Está asustado por cuatro fantasmitas. ¿Asustada? ¿Qué va? ¿Quién te crees que soy? Y tendrías que saber que el... Que el noble marqués de Múnich es mi... Mi tío segundo. Ups. ¿El noble qué? ¿Es tú qué? Voy a evitarlo. No sé por qué lo tiene que ocultar. Tranquila. Si es horrible fantasma aparece entre los espantarés. ¡Uuuh! ¡Uuuh! A mí me da igual si vais o no. Pero déjame que te lo marquen en el mapa. Maravilloso. Pues ya tenemos plan. Fíjate en el tamaño de esa mina. ¿Cómo la ves? Por lo menos sabemos dónde poner las quinchetas. ¿Cuál? No sé si se ve en plan como ya sabemos a dónde apuntar. ¿No? Como un clic aquí. Vamos a ir aquí. Sigues con tus aventuras suicidas. Cuídate. No te vayas a lastimar. Estar en el puerto algún tiempo. Espero que podamos volver... Podamos volver... Volver a ver. No. Que no sé qué ponía. Ya lo veremos. Claro. Nos vemos. Un hombre misterioso. También parece tener miedo. Miedo. Sí. Creo que nos la ha sonreído la suerte. Parece que la cosa va para largo. Vamos a desconectar. Yuri. Ok. Yuri nos deje las manos. Cuando lo tengas todo listo. Venga. Veneme. Voy a pedirme algo. Como si no te conociera. No veas mucho. Que si vuelcas. Te abandonamos. Vale. Vamos a dar una micro vuelta. Por aquí. A encontrar más... Por favor. Yo te consejo que descartes la mina. Aún no saben ni la causa del accidente. No pinta bien. Los que sobrevivieron dicen haber visto monstruos espantosos ahí abajo. Muy bien. Voy a darle F1 porque quiero hablar... Arriba al centro y para adentro. Todos los días deberían ser. Maravilloso. Si fuera su ritmo de peto. Yo hace rato que iría por el suelo. Hip. Que también me viendo la tía. Eh, eh, eh. Por favor. Ampliador nuevo. Muy bien. Creo que aquí encontrábamos a... No estamos para salir. Ah, no. Creo que aquí encontramos al mejor personaje del juego. Ahí, bien lapidado. Ahí eso para que no se sepa que ahí ha habido alguna puerta. Blanca que ponía. Señor detective. Ojo, eh. Tenemos otra carta de esas maravillosas, eh. Blanca Roque, vale. Joaquín dormido. Ronquido. A ver. No era en... ¿Dónde es? Inventario. Un objeto clavísimo. Maravilloso. Eso es muy probable que significa que aquí esté otra vez el otro. Hombre, Kato. ¿Qué tal? Yuri, vamos a hablar un momento. Vale. ¿Pero hablar, hablar o...? Vamos, viejo. De un trago. Que la próxima ronda la pago yo. Resaca asegurada. Lo siento, Karin. Pero no me cabe ni una gota. Voy a... Dios que soy, eh. Otra cosa no, pero... Imitar borracho se me da de miedo. Y por culpa de las cuatro máscaras, Alice... Sí, este sería bueno, supongo. Cuanto lo siento. No, fue mi debilidad la que mató a Alice. Yo he dejado de culparme y castigarme. Eso no lo hará volver. Y tú perdiste a la terreniente Kawashima, ¿verdad? La vida nos ha dado la espalda a los dos. Sí, no pude protegerla. De eso hace solo un año, pero me da la sensación de que fue hace mucho. Cuando nos fuimos a Shangai... De Shangai... Ella se pasaba las horas hablando de vosotros. Envidiaba vuestra libertad. Mi estilo de vida no tiene nada de bueno. No importa lo duro que aparenta. Acabaré mis días como un perro. Yuri. Tengo una put... Joder, joder. Maldición encima. Viene de una cosa llamada el santo muérdago. O no sé qué... No sé qué historia. Y me pisa a los talones los imbéciles de una sociedad secreta. Yo no sé de dónde voy, colega. ¿Sociedad secreta? ¿Te hacen llamar sapientes gladio? ¿Te suena? No, para nada. No. Vaya. Qué curioso eso, ¿eh? Para mí son unos dos nadie, va. Lo tendré en cuenta. Si llega algo más a mis oídos, te lo haré saber. Seguro que es de la asociación. Vamos, es que te lo pones. Te lo pintan, ya vamos. De lujo. Wachi pistachi. Bien, creo que voy abajo. Yuri. Sí. ¡Muere! No, nada, ten cuidado. Ya nos veremos. Sí, eso parece. Eso espero, perdón. Están fritos. Son malísimos para la espalda que te hace dormir ahí, ¿eh? Bueno, pues espero poder... Anda, mire. Espero poder explorar un poquito por mi cuenta. ¿Encontraste lo que andabas buscando? No. No, ¿eh? Estando aquí, he oído una voz triste, como si silbar el viento. Me parece que era tu corazón, Yuri. ¿Sabes qué? Estoy buscando tu felicidad. Te va a costar, ¿eh? Mi felicidad. Sí. El qué significa para ti. No me importa que sea algo pequeño o débil. Me conformo con cualquier cosa. Pero no lo encuentro. No lo encuentro. Ya te vale. Sí que soy feliz. Mírame, estoy bien. No tienes por qué fingir. Que a estas alturas se más de tu corazón que tú, Yuri. Lo que no sé es que haces en mi corazón. O en mi... Cosa interna. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Lo de que tu novia se mu... Lo de... Tu novia que murió para salvarte. Joder, no se le eres. Eh, sí. Su sacrificio te hace pensar que debes aprovechar tu vida. Pero realmente ya no tienes ganas de seguir viviendo. Eso es lo que te ha estado atormentando. Puede. Pero ahora tengo otra razón de ser. Vengarte a ti y a todos los demás aldeanos. Ya veo. No. ¿Y qué hay de tu felicidad, Yuri? Claro, bueno. ¡Ja, ja! No tienes por qué hacerte el fuerte. Joder, hermano. Si puedes ver mi corazón, podrás ver el futuro. No, solo puedo ver tus sentimientos reales. No sé qué va a pasar en el futuro. Y aunque intentes esconder tus peras, ¡oh! Puedo hacerte el valiente y hablo directamente con tu corazón. Así que no tienes que excusarte. Además, tú decides tu propio destino, ¿verdad? Joder, estás jolgando mis trapos sucios. No pienses eso. Todo lo que sientas sobre las cosas siempre será tu realidad y tu verdad. Hay una puerta que no puedo abrir, pero... Aún no me lo... No lo he... Ay, coño. Aún no me lo he mirado todo. Seguiré buscando un poco más. Tío, nunca pensé que alguien rebuscaría en mi corazón para encontrar la felicidad por mí. ¿A que sí? No me voy, Yuri. Que te sientas triste y no te olvides de vivir. Las dos puertas que hay ahí en el... ¡Uh! Las dos puertas de aquí en el lado este, creo. ¡Ay, Dios! Perdón. Joder, hermano. ¿Ya o qué? Clifford el gruñón. ¿Qué coño quieres? Estoy parado y de mala leche. Me voy a molestar a otros. Vaya, lo mismo te puede jugar en ganar una pata en la boca. Chicos, tenéis cuidado en rondas profundas de cojones. A ver... Me gusta hacer eso. No veo por gusto, ¿sabes? Llegué desde Ronda, pero no se puede... Bueno, apático. Ahí están los otros dos. ¡Jijiji! Mira, ahí vienen mis niñas. Os he estado esperando, cielitos. ¡Oh! Si tienes una carta, te confeccionaré un traje. Sí, a ver. Fabuloso, me he traído... Vale. Vale, es que... Fuego... Aire... La de él. Bueno, este ya está claro. ¿Qué es ese 6? Fini, pone Fini. Pone Fini, ¿verdad? Si le doy... Se me antoja hacerla de sombra. ¿Verdad? Pero... Pero... ¿Qué? A ver... ¿Tú qué? Jan... Llama Danzarina. Este me parece gracioso. Voy a hacer de sombra por tener... Dama Sombría. Entonces, este, el que te gusta, pues será una carta de estudio, ¿sabes? ¡Tu coño! Fabulosa. Ahora sí que estoy inspirado un momentito, que me... Que he tenido sus lindas figuras. Atención, la última creación de la colección Pierre Maguimel, 1915. ¿Yo lo llamo? ¡Tarán! Súper escosticado a la muerte. Dama Sombría. Oh, ¿no es fabuloso? Estoy segura que te gusta. Vuelo cuando quieras. Chao. Se le cambiaban aquí, ¿no? En lo de personal. ¿Qué? Ah, ¿tengo las dos? Vemos que vestido le pongo ahora. Paso las páginas y elige uno. El básico. O sea, este, aunque no... Ay, ¿cuál emblema tenía lo de cura, tío? Porque capaz y todo de que sea... A ver, este, ¿veis? Fúr, fúr, fúr. Vale, pues digo... Hombre, se lo tendría que equipar a otro personaje que esté en el grupo. Pero bueno. Vamos juntito, ¿eh? Bueno. A ver, que de lo mejor hay. Bueno. Menos mal que no he... No sé, voy a poder hacerlo todo. Oso de Leonardo. Previene la muerte súbita. Cuero tachonado. Este es mejor que el accesorio básico. Pero no lo voy a comprar porque son eso, ¿no? Añade defensa, añade defensa. Con accesorios muy básicos. Y la verdad es que paso, tío. De gastar dinero en eso. Vale, voy a darle un... Voy a darle un rico F1. ¿Vale? Porque aquí es mucho dinero. Y le he dado, bro. Muy bien, maravilloso. Cuartito, ¿eh? A ver, también hay que tener en cuenta que al hacer el... ¿Cómo se dice? Este no tiene. Bueno, es básicamente lo que es. Vaya, un madero. Una piedra de afilar. No sé cómo... Creo que es porque... Para afilar... ¿Lo veis? Un afilador de dientes, claro. Eso voy a decir. Su puta madre, ¿no? Se afila los dientes y las zarpas. Es como... Joder. Que tenía ganas, ¿eh? Bueno. Venga, hasta luego. ¿Te has enterado? Por lo visto, los miembros de la autoridad solo revelan su identidad si tienes un cupón. ¿Lo adivinaste? Soy uno de ellos. Ojo, ¿eh? F1. Au. Vamos, hijo. Aún eres joven. Puedes permitirte arriesgar. Venga. Lento 1. No me interesa, en verdad, ¿eh? Pero... Y un ampliador... Paso. Paso porque... Qué juventud más muerma. Por Dios. Es que prefiero dejarlos... Para conseguir emblemas o cosas que sean más útiles. La verdad es que los han... Que por cierto... Tengo como 20 millones de cosas para añadir efectos. Ataque F. Ataque F. Ataque Fisicular. Ataque Fisicular. Lo dejo por equipar algo. Tío, estaba aquí el mejor personaje. ¡Eh! Sí, señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Echaz de menos el cuadrilátero, ¿eh? Y aún así lo odias. Odias ese campo de batalla humano. Esa voz es maestro. ¿Maestro? ¿Maestro? ¿Cómo te ha ido? Cuando un hombre deja de avanzar y olvida la lucha es cuando se hace viejo, chico. ¡Joaquín! Creo que va a hacer falta un ambulante. No, no. Es mi maestro. Y mentor. El gran gama. ¿Tu maestro? ¿Por qué van los FPS? Gran gama. ¡Eso es! Soy el genuino. El más caliente. El más viril de los luchadores. El gran gama. A este tío no le han enseñado a hablar normal. ¡Maestro! ¡Sigue vivo! No te preocupes, Joaquín. Entrena día y noche. Afila tu mente. Y trabaja duro por el bien de la gente. Ese es el lema de la gran escuela de técnicas de combate del gran gama. No te habrás olvidado, chico. Has recorrido el largo camino de la lucha y el sudor. Ahora permíteme ver cuán grandiosa es tu técnica. Maestro. ¿Quiero darme la oportunidad de mostrarle todo lo que he aprendido? Mi espíritu y pasión. Sí, así es, chicos. Sube aquí. ¡Ya! ¡Guau, maestro! Ahí, guau. Está haciendo cosas de lucha. Un combate uno a uno otra vez. ¿Vale? Y el maestro tiene un puto muñeco pirata, ¿vale? Magia de emblema. Creo que te da su arma. Si le vences, te da su arma. Y es la única forma de conseguir. Porque, claro, las tiendas de armas no venden putos pilares y esas cosas, ¿sabes? No. Pero voy a poner... Eh... ¿Evasión? No voy a poner evasión, ¿por qué no? Ahí viene. Pues no, me ha mandado la mierda, oye ¿Ya? No ¿Qué pasa contigo? Si no puedes reunir más confianza en batallas Será mejor que dejes el mundo de la lucha libre Lo siento, maestro No te alarmes Nos veremos con las caras siempre que tú quieras Siempre y cuando te sientas preparado Pero... Oye, maestro, recorreré el mundo Pudiendo mi técnica y mis habilidades para volver a desafiarle Pero... Aquí el chico quiere desafiarme Pero ¿Por qué me ha ganado de una? Bueno, me atacó directamente, ¿no? Vale, que estoy en la mierda Un ataque que me quita toda la vida automáticamente Pero loco Pero ahora no O sí Pero ahora no Vale, tiene más sentido, oye Mierda Mierda Bueno, vamos a probar una cosa ¿Vale? Porque esto Bueno, primero que no quiero empezar el combate con la vida reducida ¿Vale? Segundo Porque yo no tengo ninguno, ¿no? No tengo cinto de cuero Que es una mierda ¿Qué tal si...? Quiero pensar que esto cuenta como muerte súbita Voy a no comprar ninguno Bueno, primero vamos a vender ¿Vale? Lo... Bueno, se pueden vender los ampliadores Bueno, voy a vender este abrigo de lana Que asumo que ya no me va a hacer falta ¿Vale? Maravilloso Justito, ¿eh? Y compramos una cosa de esas ¿Vale? Porque si no Me da que no... Le he dado, bro Le he dado, pero bueno Si tú dices que no Es que no Muy bien Ahora... Hombre, es que a ver Esto lo vamos a ganar ¿Vale? O sea, no... Cinta... Esto que hace evita la parálisis Vamos a esperar... Vamos a suponer Que la parálisis No me influye aquí ahora ¿Vale? Podría cambiarle emblemas y demás Y demás también Pero no pasa Voy a hacer un F1 Aquí Que tendría que haberlo hecho antes Sí, pero bueno Muscular test No Más emblemas No 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 ¡Suscríbete al canal! Joder Por nada, tío A ver Que así no... Así mejor Este tampoco Como no tiene mucho ataque especial Tampoco Por 6 tampoco me molesto, la verdad Me quiero A ver si funciona, tío De montón no parece que me... Dos de dos, vamos, no me ha protegido Pero esto me cura 90, tío Claro que sigue Que me quiero Me quiero arriesgar Pero digo no, tío, no Es que mira, pierdes un montón de daño Ahora me... Verás que no me... Ahora me va a matar Vale, no puede, no puede Seguro ya Este ataque Y quita 40 O sea que aunque me haga esto No me debería de matar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿O no me la juego? Me la juego Y un pañuelo Ojo Bien hecho, chicos Tu esfuerzo y sudor han merecido la pena Fíjate en este movimiento Te llevará mucho más alto Siempre que quieras probar tu valía Ven a verme, chicos El ring al aire libre Este estará esperando Oh, gracias, maestro A ver, ¿de qué gran soy? ¿No me da las armas? A lo mejor es que a ver, no Podría vomitar Seguro de aura ¿Qué? No con la groupie Soy una gran fan Una gran fan del gran gama Oh, verlo luchar Me pone los pelos de punta Y sus fornidos brazos Brazos son totales Mi truco favorito Es en el que lanzan enemigos Con una llave sobre su mano What? Ahí muestra su lado más salvaje Ok El promotor de este ring al aire libre Es el gran gama Y viene desde la India También es el organizador Muchos quieren aprender Baja su tutela Pero la mayoría desisten Cuando ven la dureza de sus clases Me pregunto si algún día Tendrá un digno sucesor ¿What? Ah, es verdad Así se conseguen las armas ¿Qué te pasa? Fíjate en esa vieja sucia y aboteada taquilla ¡Qué preciosidad! ¿Eh? Así se conseguen Taquilla Ya está Ey, para el carro ¿Vas a ir con ese arma Todo usted por ahí? Como si nada ¿Para qué muñetas la quieres? ¿Para qué? La usaré como arma ¿Como arma? Lo normal No es encontrarlas en cofres En tiendas O después de alguna batalla ¿De qué estás hablando? Esto ya está pasado de moda Hay que actualizarse Rompiendo octava parella Usa cuanto puedas cargar En tus manos Es la primera regla del héroe Claro De los héroes sin presupuesto Deberías llamarme Héroe medioambiental Bueno Como no me afecta Al bolsillo Por mí perfecto Se la lleva tal cual Me hubiera venido bien Pillarla antes de luchar Pero bueno ¿La equipa automática? No Está bien Yo sabía que se conseguían De alguna forma especial Pero pensé No lo estaba del todo seguro Porque como acabamos De conseguirlo como personaje Digo, lo mismo No hay arma para él ¿Vale? ¿No? A ver Bueno, a ver Ha venido el chico ¿Quieres volver? ¿What? ¿No tendré piedad Y lo sabes? ¿Cuándo? No, lo he venido a mirar Espérate Lo voy a equipar Lo voy a probar Porque ahora Ahora con este arma Debería de reventarlo Pero vamos Bien Ven a buscar Tu lección Si la quieres ¿Cuántas manos abiertas? El tercer turno Probarás Ni técnica secreta ¿Te ves capaz? Sala tu ira Chicos Exterminator Pero no ha dicho En su tercer turno What the fuck Oh boy Me va a matar Porque me va a hacer Su técnica secreta Pero vamos Ah, que tengo un turno Ah, y ahora Él tiene dos turnos seguidos Maravilloso No creo que pueda Hacer nada en esta ¿Qué te pasa contigo? Eso es todo lo que Sabes hacer Ha sido lamentable Una sesión tan ridícula Ni siquiera es capaz De quitarme el aliento Qué frustrante Casi le tenía No Para nada Bueno, pues nada Vámonos Ha aprendido la lección ¿No? Bueno Eh Vale Tío, porque me pasa mucho Con Bueno, me pasa Porque la mierda Cámara esta No tengo forma De ponerla bien Pero bueno Eh Que nada Que A ver El equipo de fútbol local No ha ganado el título Ni una vez Pero este año Nos haremos con la copa Bien Fútbol Bien ¿Otro esto aquí? Ah, no Este es otro Gozo de una gran relación internacional Tenemos incluso estudiantes De intercambios japoneses Qué bien Hola Niñita Pelirroja Labriosa Yuju Ya no llueve Tío, voy a tener que pillar Es que no Es que no pillo No aprendo Oye Oye, se te ha caído algo Vendedor de paja Himovic Vendedor de paja Oh, gracias No quiero perderla ¿Por qué? ¿Por qué vas car... Ah, vale ¿Por qué vas cargado Con toda esa paja? ¿Eres un espantapájaro O algo? Claro que sí La paja Bueno, a la mayoría Le parece algo inútil Pero hay mucha gente Que pagaría Por tenerla en sus manos ¿Seguro? ¿Por esto? Es cierto Sé que es difícil de creer Hace 10 años No era más que un pobre ganjero Que vendía balas de paja Pero alguien se interesó por ella Y se la cambié Luego cambié esto Por otra cosa Y así sucede Ah, amigo Sucesivamente Casi sin darme cuenta Había alcanzado Un alto standing En poco tiempo Guau, increíble Normal que no quieras perderla Mira Mírate ahora Echa un pincel No, tú la encontraste Quédatela Debe ser el destino Dejaré que te lleves Ese manojo de paja Con suerte Esa poca paja Te convertirá Con las pajas Un hombre millonario Con un poco de suerte ¿Por qué presiento Que esto me llevará Por el camino de la amargura? Paja se cae Ok Esto es otra mecánica A ver Como podéis ver El juego es que tiene Infinidad de cosas Diferentes Que Son opcionales Que no hay No hay por qué hacer Pero Son geniales todas ellas ¿Vale? Es que era muy común En los JRPG Tengo que decirlo ¿Vale? El añadir un montón De detallitos Y de mini quest Misiones secundarias Adormenta me hay nada Gracias No me he dado cuenta ¿Cuándo nos daría? A ver Muy bien Vale Entonces Si yo ahora Salgo de la ciudad Por aquí Por favor Desde la edad media El pueblo se ha combatido Diversos Invasores Los cañonazos Los cañonazos Aún se aparecen En los muros A ver Si yo salgo Correcto Me da Abre la mina Y tengo esto Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí Vale Ahora si voy a intentar Más que nada Por yo que se Por mejorar un poquito Lo que viene siendo La energía de alma Y todas esas cosas Conseguir un poco más de dinero Para estar tranquilo Pero Yo que se Intentaré subir un nivel De todo el mundo Creo que mucho No me queda ¿No? 24 Yuri está para subir ya Vale Aparte Tengo que comprobar 335 Tengo que comprobar Lo de Lo del tema Si llevara A uno En el grupo Creo que te dan Menos experiencia Porque yo juraría Que Blanca Desde el combate Contra el perro Aquel Tenía más experiencia Y subía antes de nivel Que Gepeto Y ya estoy viendo Que no O sea que creo que Por llevar a alguien Fuera del grupo Recibe experiencia Pero menos Vale Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Y para el próximo vídeo Pues Eso Haremos la mina de ronda Ah Si Uy No 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 Si Bueno Eso Memoricán Y En la 3 Ah Joder hermano Que lío Ah Si No Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Al final No lo doy a grabar Esperarse Ahora Y nos vemos en el próximo